Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir, por estar aquí un sábado a las 11 de la mañana y sobre todo por estar dispuestos a que os suelte el chapón que os voy a soltar, ¿vale? Bueno, a ver si el slider decide... Vale, genial, estupendo. Bueno, mi nombre es Benjamín Garrido. Actualmente creo que la job description que mejor me define es que hago cosas en el chapter de la Centur Digital y estos son algunos de los clientes o organizaciones para las que he trabajado, ¿vale? No pretendo con esto enseñaros otra cosa que el hecho de que he vivido en distintos contextos, distintos sectores y con distintos volúmenes de equipos, de negocios, con los que he trabajado, ¿vale? Alguno incluso no está aquí por temas de confidencialidad y, bueno, merece la pena remarcar que son clientes con equipos bastante grandes. Ya que hemos venido aquí a apretar las nalgas, que empezamos a hablar de los Scrum Master, ¿vale? Los Scrum Master. Y creo que para hablar de los Scrum Master, una de las cosas que tenemos que hacer es, bueno, empezar a preguntar, ¿no? Y yo voy a empezar a preguntaros a vosotros. Si os preguntase aquí que levantaseis la mano, si os pidiese que levantaseis la mano a aquellos que trabajáis en entornos, o en organizaciones que se rigen o que promueven principios y valores ágiles, ¿quiénes levantaríais la mano? Vale. Dejad la mano levantada, por favor. Ahora, de los que estáis, ¿quiénes trabajáis con el framework de Scrum? Bien. De los que estáis, no bajéis, ¿quiénes sois Scrum Master? Wow. Y de los que estáis y sois Scrum Master, ¿quiénes desarrolláis? Vale. Genial. Estupendo. Muchas gracias. Sí, os conozco un poquito a vosotros también. Bueno, pues ya habéis ido viendo cómo va la encuesta, ¿no? Si preguntase qué es un Scrum Master, seguramente cada uno me diría una cosa. Un facilitador, un removedor de impedimentos, un fiel seguidor de Scrum, un talibán, un vendehumos... Y esto es algo que si ya lo extrapolamos a Agile, es una locura, ¿no? Creo que el lenguaje es muy importante porque nos ayuda a crear realidades, pero para mí hay un sitio donde preguntar muy bien que nos define qué es un Scrum Master. Guau, esto vamos a tenerlo... Vale. Y es el mercado. El mercado nos dice qué es un Scrum Master. Aquí os traigo algunos ejemplos. Son ofertas de Infojobs o de LinkedIn que he buscado en estos días, no son muy viejas tampoco. Y bueno, podéis ver cosas curiosas, como que es alguien que asegura la colaboración, configura y se encarga de la mejora que tiene de las prácticas ágiles. Ya sabéis, clic derecho, implementar, mejoras, ¿vale? Scrum Master Project Manager, pero lo que más me gusta de esta sobre todo es que tiene que saber juegos ágiles. ¿Qué percepción tiene el mercado de los Scrum Masters para que uno de los requisitos sea que jueguen? Que está muy bien, que nos paguen por jugar, ¿no? Inevitable la certificación oficial y el uso de Gira. No sé muy bien qué le pasa al... Bueno, vamos a tirar de mano, ¿vale? Más ejemplos, gestión de equipos con metodologías ágiles, disponer de alguna de las siguientes certificaciones, 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 eso es algo que es reiterativo. Entretiene la comunicación, esto todavía no entiendo muy bien a qué se refiere. Ayuda al equipo a clarificar objetivos y acciones, ¿vale? Pues esto es lo que nos dice el mercado, entre otras muchas cosas. Podríamos tirarnos todo el día analizando ofertas de empleo, a mí es una cosa que me gusta mucho. Y ver lo que nos piden y lo que vende un Scrum Master, ¿no? Y para continuar, pues vamos a ver qué es lo que nos lleva a que alguien sea Scrum Master en el día de hoy. Y bueno, agrupando mucho, ¿vale? Y el otro día hice una breve encuesta por Twitter, ese pozo de Billis que a mí me encanta. Pues un poco los grandes grupos que tenemos son estos, ¿no? El mercado me ha llevado a ser Scrum Master, bien por el hype, el salario, quiero cobrar más. Si quiero cobrar más, pues me hago Scrum Master. Por imposición, ¿vale? Ahora lo demandan los clientes, los clientes ya no quieren un jefe de proyecto, ya no quieren un manager, ya no quieren un consultor. Ahora quieren un Scrum Master. O porque mi empresa vende Chopped a precio de 5 J. ¿Vale? La forma de conseguir una mayor facturación a un cliente es decirle, oye, te estoy vendiendo lo último. Y lo último es un Scrum Master. Y cuesta más. Porque es más suave, mola más. Por falsa jerarquía, y esto es algo que está muy extendido por desgracia, y es que no pensamos que el Scrum Master es más que otros roles dentro de los equipos. Pensamos que es más que un desarrollador, que es más que un proud owner, que es más que un jefe de proyecto. Por evolución o inspiración, o sea, nuestra carrera profesional nos ha podido llevar a ello. O nos ha podido inspirar a alguien, ¿no? Alguien para o con el que trabajábamos, y que hemos visto un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que queríamos ser. Y la que más miedo me da, que es por inutilidad. ¿Vale? Hay gente que no es capaz de desarrollar sus habilidades técnicas, o que sencillamente no encuentra su encaje, o que le van dando de lado y acaba de Scrum Master. No sé, igual estáis hablando con uno de ellos, ¿eh? Y bueno, quiero hablaros un poco de, para mí, las dos polarizaciones que he hecho del Scrum Master, ¿no? Los unos, ¿vale? Que son esos Scrum Masters que os ayudan a diferenciar un incremento de un excremento. Y esto parece algo trivial, ¿vale? Pero la palabra incremento, igual que el Scrum Master, es algo que no tenemos claro a día de hoy. Hay mucha diferencia de opiniones. Yo creo que la guía es bastante clara en lo que se refiere al incremento de producto. Pero, bueno, parece ser que hay gente que prefiere seguir entregando cosas que no aportan una mierda. Diferenciar proyecto de producto. Y si os fijáis en la guía, no habla de proyectos, salvo en el sprint. Siempre habla de productos y de enfoques a producto. Y aquí un breve resumen. O sea, damos por supuesto que el Scrum Master tiene que ser alguien que conoce al dedillo la guía. Que conoce el porqué de las cosas, el porqué de los eventos, el porqué de los artefactos, qué subyace, qué valores se motivan, cómo se gestiona el marco, ¿vale? Pero además, no estaría mal que nos acordásemos de que el Scrum Master tiene una triple exposición hacia el Product Owner, hacia la organización, hacia el equipo de desarrollo. Yo creo que la base de todo son las métricas, ¿vale? Y cuando hablo de métricas, hablo de métricas de todo tipo. Hablo de métricas de productividad, hablo de despliegues, de ROI, de cost of delay, de retorno a inversión, ¿vale? Creo que eso es la base que nos apoya. Dentro de la organización y del Product Owner, no voy a entrar en muchos detalles porque no es el foco de esta charla, pero sí que me interesa, al fin y al cabo, aquí estamos en una conferencia, en un evento de desarrollo. Creo que lo mínimo que se debe pedir al Scrum Master es que tenga conocimientos técnicos, ¿vale? Y no os digo que el Scrum Master vaya a ser un superdotado, no os digo que vaya a ser un desarrollador en tu end o que vaya a saber profundizar en detalles, pero creo que sí que puede promover ciertas conversaciones, poner sobre la mesa ciertas técnicas, proponerlas a debate, sugerirlas, ¿vale? Y, por supuesto, conocer más marcos aparte de Scrum. Porque al final el Scrum Master se mueve, como vemos, en la organización. Y en la organización, no en toda la organización vas a poder aplicar Scrum, ni vas a poder escalar de una forma u otra, ¿vale? Y creo que cuantas más herramientas tengamos en la caja, pues será mucho mejor. Además, ayudarnos a reconocer los antipatrones que existen dentro del framework o que se pueden llevar a cabo. Un antipatrón es una respuesta que se da a un problema recurrente y que, por lo general, o antes o después, acaba siendo contraproducente, ¿vale? Esta es la definición de antipatrón. Hay muchos, ¿vale? Aquí hay solo un ejemplo, aquí hay unos más de 50, yo tengo vistos más de 100 y creo que es importante que sepamos las consecuencias cuando los implementamos. Pero bueno, este no es el motivo de esta charla, no es el principal foco. Este es el foco de la charla. Los otros Scrum Masters, muchos Scrum Masters que están apareciendo ahora, o quizás ya llevaban tiempo, pero no los hemos visto tanto, y que están empezando a introducir un lenguaje especial, unas prácticas especiales, que están generando unas consecuencias y de todo eso va a ser de lo que hablemos ahora. Las palabras mágicas. Estos Scrum Masters nos hablan de demos, ¿vale? Como os decía antes, el lenguaje crea realidades. La demo es una parte muy concreta de la review. Si nos centramos en la demo, estamos enseñando algo, pero no estamos analizando el mercado, no estamos recogiendo feedback de los stakeholders, no estamos haciendo un buen uso de la review, ¿vale? Es algo muy distinto, y es una palabra y una práctica, por desgracia, muy extendida. Y con esto perdemos mucha potencia en lo que persigue la review, ¿vale? La motivación. Confundida con ánimo. Os encontraréis a muchos de estos Scrum Masters que hablan de motivación. Yo trabajo con la motivación de los equipos. Sí, en el manifiesto de Ayail, uno de los principios habla de equipos motivados, ¿vale? Pero creo que muchas veces confundimos ánimo y motivación, ¿vale? Me gusta mucho esta definición que hace Alfonso Alcántara, arroba y oriento en Twitter, de la motivación. Dice que es contextual, idiosincrática, temporal y específica. Contextual porque depende del contexto, del sitio en el que estemos, ¿vale? Idiosincrática porque mi historia y la vuestra no es la misma. O sea, depende de nuestra historia. Temporal porque yo no estoy motivado por la mañana igual que por la tarde. O después de un mes trabajando 18 horas de vacaciones. Y específica porque hay cosas que me motivan más, cosas que me motivan menos. El problema cuando confundimos motivación con ánimo es que en el ánimo influyen los sentimientos. Y los sentimientos sí que se pueden alterar. Yo puedo llegar de un mal día del trabajo a casa y mi perro puede volverse loco cuando entro por la puerta de casa y haberme animado, ¿vale? Pero sin embargo, con la motivación no sucede lo mismo. La zona de confort. Si os fijáis en esta definición de la Wikipedia, la zona de confort, en definitiva y como muy resumido, es aquella en la que conseguimos un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. ¿Quiénes de vosotros y de vosotras habéis salido de la zona de confort últimamente? ¿Vale? ¿Porque os han echado de ella o porque la habéis decidido vosotros? ¿Porque os han echado de ella o porque la habéis decidido vosotros? Bueno, volviendo un poco a la alusión a Alfonso de Alcántara, que por cierto es un psicólogo muy especializado en temas de recursos humanos, él, bueno, dice que de la zona de confort o te echan, cosa que a mí me ha pasado, también me han despedido de una empresa, he salido de mi zona de confort, ¿vale? ¿O la amplías? ¿Por qué? Porque la zona de confort es algo que viene muy ligado a la motivación. Y si yo encuentro que en un sitio voy a estar más motivado y en la motivación entran muchas cosas en cuenta, ya veíamos antes esas cuatro componentes, pero al final es el resultado de la interacción, ¿no? A lo mejor a mí más pasta me motiva, tener teletrabajo me motiva, trabajar en un entorno disruptivo me motiva, ¿vale? Y eso hace que me mueva a otro sitio. Yo considero que estoy ampliando mi zona de confort, no considero que la esté cambiando, que la esté dejando atrás o que esté saliendo de ella. Las habilidades suaves, también conocidas como soft skills, ¿vale? Una combinación de habilidades que complementadas con las hard nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. Vale, esto es algo que se está utilizando mucho ahora por estos Scrum Masters y es algo que nos habla de, pues imaginaos, las soft skills entran desde, pues, lo elocuente que seas, lo hospitalario que seas, lo amable que seas. Cosas hasta el hecho de ir bien vestido entra como una soft skill. Ir bien vestido, ¿qué coño es ir bien vestido? ¿Voy yo bien vestido? ¿Vais vosotros bien vestidos? Creo que es algo que se nos va un poquito de las manos, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que podéis tener todas las habilidades suaves del mundo, ¿vale? Y será genial. Pero, si no tenéis ni puta idea de tirar una línea de código, ¿qué pasa? Está muy bien fomentar las habilidades suaves. Y se aprenden, de hecho. Pero creo que, al final, aquí estamos para una cosa y es producir software, productos software, ¿vale? El aporte de valor. Bueno, esto que veis aquí es una conversación exagerada, ¿vale? Yo, por desgracia, presencié o escuché una similar. Sentaros por aquí, si queréis. Hay aquí sitios libres y no creo que lo vayan a utilizar. Pero, bueno, aporte de valor. Otra de esas palabras mágicas. Aporte de valor y... Pues eso, aporte de valor. Pero, y ya está. Sí, aporte de valor. ¿Para qué trabajamos? Para aportar valor. ¿Por qué hacemos Scrum? Para aportar valor. Pero, ¿valor qué? ¿Quién define el valor? ¿Qué pasa si les preguntamos a esos Scrum Masters que nos ayuden a definir el valor? ¿De qué valor hablamos? ¿Qué es valor para mí? Y no hablo para mí como individuo, no. O sea, si yo trabajo para una ONG, el valor que busca la ONG con un producto que yo estoy desarrollando, a lo mejor no es el mismo que el que busca un banco, ¿vale? De hecho, probablemente no lo sea. ¿Valor comercial? ¿De mercado? ¿De eficiencia? ¿De cliente? ¿Valor futuro? ¿Qué valor? El empoderamiento. El empoderamiento es algo que se usa mucho ahora en Management 3.0, una cultura que se promueve también dentro de Scrum, al igual que podemos usar prácticas de XP, pues también podemos usar otros elementos o herramientas que propone Management 3.0. Y el empoderamiento nos habla de otorgar autoridad, de promover la autorrealización, ¿vale? Si yo preguntase ahora, no quiero que respondáis, ¿vale? Pero son demasiadas preguntas. Veréis que esto es otra de las cosas que hacemos los Scrum Masters mucho. Que si vosotros estáis empoderados, me diréis que no. O sea, yo salgo de casa y salgo sin poder. Que soy un fracasado, tío. No, yo salgo de mi casa sumamente empoderado. Lo que pasa es que luego el contexto me limita, ¿vale? No el contexto. Una organización para la que trabajo limita mi empoderamiento. ¿Qué están haciendo esos Scrum Masters para allanar el camino? Para que realmente ese empoderamiento se convierta en verdad. Están tocando la pandereta a lo mejor. La autoorganización. Otra palabra que aporte valor a autoorganización suena muchísimo. Si os fijáis, Marcus hace referencia a Nonaka Itakeuchi. O sea, estamos hablando de algo previo a Scrum. Scrum es previo a Agile porque Scrum se publicó en el UBSLA en el 95. La primera versión de Scrum. Nonaka Itakeuchi hicieron el estudio antes. Creo que en el 86, si no recuerdo mal. No hagáis mucho caso a la fecha porque soy muy malo para ellas. Pero lo que nos habla este hombre es algo importante. En el artículo de Nonaka Itakeuchi, los equipos crossfuncionales fueron autónomos para descubrir cómo colaborar. Y ahora nos estamos dedicando a imponérselo. Ahora le decimos a los equipos como Scrum Masters que van a usar Scrum, que van a usar Gira, que no van a tener teletrabajo, que van a hacer la daily a tal hora, que van a hacer un horario de tal hora a tal hora, que van a entregar en tal fecha. Esa es nuestra autoorganización. Y cuando hacemos eso, estamos haciendo lo que dice el señor Allen Hollow. El Scrum Master trabaja para el equipo, no el equipo para el Scrum Master. Si estamos generando una situación en la que el Scrum Master ha dejado de trabajar para el equipo, a lo mejor estamos haciendo daño. Y esto hay que tratarlo con mucho cuidado. Y el Scrum Master nos ha salido raro. Las prácticas. Vamos a hablar de las prácticas que se están empezando a promover por parte de estos Scrum Masters. O que ya venían tiempo promoviéndose, ¿no? La Silent Retro. ¿Os imagináis que os meten en una retrospectiva? Imaginaos un sprint de un mes, os meten tres horas en una retrospectiva y no podéis hablar. Tenéis que comunicaros a base de dibujos en Post-it o a base de frases en Post-it y ya está. Bueno, si esto lo viera Greta Thunberg, se mojearía mucho porque no sé el gasto de Post-it cómo irá en el impacto en Amazonas, pero creo que deberíamos tenerlo en cuenta. Pero me gusta mucho, mucho más, porque esto se hace con un motivo y es romper un 80-20 que se dan algunas retrospectivas. Y es que el 20% de los asistentes a la retrospectiva acaba acaparando el 80% de las conversaciones. Entonces, pues bueno, qué mejor forma de romper eso que no dejando hablar a la gente. ¿Vale? Y así promovemos que todo el mundo hable. Conversaciones cara a cara. Hemos tachado la parte de conversaciones. ¿Qué clase de facilitadores es Scrum Master que no es capaz de generar un entorno en el que esa regla del 80-20 se rompa? Que tiene que llevarlo a una práctica que para mí es un poco, bueno, cuestionable. Las preguntas poderosas. Esto es algo que también se practica mucho. Preguntas poderosas. Lo que toda la vida hemos conocido como método socrático, ahora son preguntas poderosas. ¿Qué tienen las preguntas poderosas? Pues que dependiendo de cómo se enuncien, pues pueden conseguir un propósito. Pero para usar las preguntas poderosas hay que saber el qué, el cómo, el cuándo y hasta el dónde hacerlas. ¿Vale? Porque podéis encontrar con situaciones como aquí la de un colega o una colega que intentó hacerme coaching por Twitter. Que es que se nos va un poquito de las manos. Y no quiere decir que las preguntas poderosas no funcionen. Funcionan, pero hay que saber cuándo, cómo, a quién. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Por ejemplo, de quién es la culpa no busca lo mismo que cuál es la solución. ¿Vale? De quién es la culpa busca señalar a alguien con el dedo. Cuál es la solución busca que colaboremos para encontrar la solución a algo. ¿Vale? Y os encontraréis en muchas situaciones en las que de repente llegas y le dices al Scrum Master Oye, tío, tengo un problema. Necesito esto. Y el Scrum Master te dice ¿Y cómo crees que podríamos resolverlo? Te queda cara de gilipollas. Dices, hostia, tío, quiero ser como tú. ¿Cobras por esto? Comunicación no violenta. Esto es algo que ahora, guau, está un fire. Libros por todas partes, talleres, mogollón de gente contando y hablando de comunicación no violenta. A mí la comunicación no violenta, ¿qué queréis que os diga? Y bueno, no es porque yo sea así que puedo ser un poco rancio, un poco troll, un poco capullo, sino que, bueno, aparte de que está muy ligado al terreno de la psicología y esto es algo importante, que el Scrum Master ahora de repente está empezando a ejercer de psicólogo con los equipos. Y no digo que no haya Scrum Master que sean psicólogos. Oye, bonita casualidad, ¿no? Pero que el Scrum Master tenga que convertirse en un psicólogo, bueno, estamos hablando de algo que se liga mucho a la práctica espiritual. Estamos hablando de algo que puede ser imposibilitado por juicios moralistas, demandas, cuando la demanda conlleva algo negativo, negación de las responsabilidades, hacer comparaciones. ¿Quién de los que estamos aquí está libre de sesgos a día de hoy? Sesgos son algo que se crea a lo largo de nuestra vida, por nuestras vivencias, por nuestro entorno, por nuestra educación. El que no esté libre de sesgos ya no puede utilizar la comunicación no violenta. La base de esta comunicación no violenta, y aquí está el clímax, es la compasión. La compasión, parte de que todos somos compasivos. Está muy bien. En la Franja de Gaza todo el mundo es compasivo. No acaban de entenderse muy bien, pero, oye, bueno, estudios que lo respaldan y que no. Podríamos entrar en un debate, podríamos dedicarle largas horas a esto, pero si os fijáis en los entornos en los que se ha llevado a cabo, estamos hablando de penitenciarios, violencia, psiquiátricos, ¿vale? Se dice que también en algunas organizaciones, pero no hay estudios serios que lo respalden. la facimanipulación. Un Scrum Master facimanipula, la hostia. Facimanipula, esto lo oí yo aquí en 2017, y me resulta triste porque a día de hoy lo sigo oyendo mucho. Un Scrum Master influye, pero no manipula, ¿vale? ¿Por qué? Porque la influencia implica claridad. Es, ¿qué quiero yo de ti? Yo te transparento información, ¿qué necesito? Y busco conseguir algo que es claro y transparente para los dos. La manipulación no, la manipulación oculta cosas para conseguir el objetivo. De la influencia nos beneficiamos todos, de la manipulación solo yo. Creo que eso es algo importante. La cultura del fallo. ¿Os imagináis a este tío, Félix, la hostia de raro el apellido? Tío, falla rápido. Tírate, tírate y falla. Falla a ver qué pasa. Y eso sí, aprende aún más rápido. O sea, luego ya, bueno, aprende de lo que... ¿Os imagináis a una enfermera o a un enfermero que tiene que administrar un fármaco y de repente administra el fármaco y el paciente muere? ¡Hostia, traedme otro! ¡Que he fallado! Pues, está muy bien lo del falla rápido, aprende rápido, pero siempre que tu entorno te dé la oportunidad del fallo controlado y que puedas asumir el coste del fallo. La frase es muy bonita y muy potente, falla rápido, aprende aún más rápido, es un eslogan precioso, pero hay que tener en cuenta esto. ¿Vale? O sea, promover el fallo en determinados entornos es algo que nos puede costar muy caro. El feedback. Bueno, aquí hemos hecho un trabajo de la hostia. Hemos reducido el feedback a la mínima expresión. A día de hoy nos encontramos una práctica y voy a mencionar esta no porque tenga algo en contra de Management 3.0, sino porque es algo que conozco, que es la Happiness Door y algo que a día de hoy creo que todos podéis ver en el aeropuerto de Barajas. ¿Vale? Salís y tenéis unos pulsadores y dicen ¿cómo ha sido tu experiencia con respecto de...? Y tienes ahí tres caritas, cuatro creo que son en los de Barajas. Y vale, y yo te pongo que estoy triste. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué haces con esa información? ¿Qué te habilita eso? ¿Qué cambio promueves con eso? Que la cinta transportadora vaya más rápido, que me lleven en una silla hasta el taxi, que me carguen el equipaje. El feedback tiene que ir acompañado de hechos observados porque el feedback lo que nos permite es retroalimentar y modificar algo. No necesariamente que mejore, ¿vale? Porque a veces recibimos feedback, modificamos algo y empeora. Y como consecuencia de todas estas prácticas, pues creamos el reino de la felicidad, ¿no? Y aquí hago alusión a tres frases del libro Happy Cracia de Jout y Cabanas, que son sociólogo o socióloga, no recuerdo muy bien si uno es sociólogo o socióloga y el otro psicólogo o psicóloga, ¿vale? Que nos hablan de que se nos está vendiendo y esto es algo que se vende muy habitualmente en estas prácticas, que tenemos que ser felices, pero que la felicidad además es cosa nuestra. La felicidad no depende de nuestro entorno. Hostias, es jodido, ¿no? Porque la felicidad no depende de tu entorno. O sea, la organización no impacta en tu felicidad o cómo estás con tu familia no impacta o la estructura o cómo está el gobierno en tu país eso no impacta en tu felicidad. Ojo con estas cosas porque esto está muy ligado al tema de la autoayuda y demás y pueden tener unas consecuencias muy negativas y muy contrarias. Y hablamos de otras cosas que hacen estos Scrum Masters. Mindfulness para aumentar el foco. ¿Os imagináis una sala en la que dicen venga, cerrar los ojos? Concentraos en vuestra respiración. Repirad. Sentid como entra y sale el aire por vuestra nariz. Relajaos. Así, con una voz tenue. El Mindfulness es respetable, pero que llevemos a los equipos a hacer esto porque sí. Si esto es algo que el equipo decide hacer, me parece genial. Pero que yo, como he hecho un máster, me sientan el derecho de decir que mi equipo tiene que hacer Mindfulness para aumentar su foco, no, perdona, a mí me ayuda a aumentar el foco tener el deadline mañana. ¿Vale? Eso es lo que me ayuda a mí. A otro, a lo mejor otra cosa. Programación neurolingüística. Que bueno, podéis ver con como algunos pues lo tratan de culto con poca credibilidad científica. Volvemos un poco a la comunicación no violenta. Hackers maorís pues si lo de Mindfulness os molaba imaginaos que os dicen venga chicos vamos a hacer un team building os vais a vestir con un tutú un cancan y vais a empezar a sacar la lengua a gritar como animales y tal que os va a dar un subidón de la hostia pero ¿qué aporta eso? ¿Esto es Agile? ¿Qué valor le está aportando esto a la organización para la que trabajo? ¿Y a vosotros como individuos que formáis parte de un equipo? ¿Reparto de piruletas como premio? O sea participas en una retrospectiva ah has hablado toma una piruleta genial representaciones teatrales para fomentar pues nada oye que yo no he querido nunca dedicarme al teatro pero ha llegado el Scrum Master y ha dicho que tengo que hacer una representación teatral que yo me siento súper cómodo yo que soy una persona introvertida pues cojonudo ahí tengo que estar haciendo de Romeo y Julieta dibujar jirafas para para estimular áreas cognitivas dormidas está claro que desde pequeñitos aprendemos mediante el juego pero hemos llegado a un nivel de infantilización en el que ya no hay cabida para más prácticas eh absurdas dibujar estimula está claro oh Dios mío eh pero como todo hay que saber en qué contexto cuándo y con quién y lo que yo ya denomino la difusión en los métodos que algún día a lo mejor os proponen hacer estar preparados para esto vais a disfrutar mogollón las vacas tienen una lengua especialmente áspera y mucha gaba por si os chupan algún día ¿vale? y lo de los árboles todavía no lo he probado gracias bueno management 3.0 como os decía es una bueno tal como lo define management 3.0 es una forma de pensar combinada con una colección de juegos y herramientas y prácticas a mí me gusta pero cuando cogemos todo esto anterior que hemos mencionado lo mezclamos con management 3.0 estamos creando la tormenta perfecta y cuando digo la tormenta perfecta imaginamos el ojo de un huracán es el sitio donde todo está tranquilo nuestro equipo está ahí ¿vale? estamos creando una situación en la que el equipo es ajeno a lo que le pasa al equipo de al lado a lo que le pasa a una value stream a lo que le pasa al producto para el que trabaja con otros 49 equipos ¿vale? y cuando eso pasa y creamos ese clima llega el management en 5.0 lo que yo denomino la hostia ¿vale? resulta que nosotros estamos muy felices y muy concentrados haciendo mindfulness y poniendo foco pero hay alguien un ente que vuela alrededor de nosotros un manager por ejemplo y ojo que no quiero que se añade una connotación negativa a la figura del manager que dice hostia tío estamos palmando un kilo y medio de euros al mes porque no conseguimos desbloquear esta funcionalidad que además concretamente la estáis haciendo vosotros pero oye estáis repartiendo piruletas y tal y llega la hostia ¿vale? ojo con esos temas el conocimiento le preguntáis a alguien de donde saco conocimiento para aprender Scrum ¿vale? yo he cogido algunos grandes tips ¿no? algunos grandes sitios lugares a los que buscad os referenciarán seguramente a estos libros ¿vale? libros que bueno si hablan de Scrum pueden ser más o menos cuestionables yo bueno cogería con pinzas algunos y ahora van un paso más allá ahora ya no hablamos de Scrum hablamos de organización Steel que es el próximo paradigma de las organizaciones si no habláis de esto no moláis y más libros ¿vale? un montón de ellos ¿cuántos veis de práctica software aquí? ni uno y podríamos llenar slides y slides ni uno ¿vale? y el problema y me gusta mucho Murakami es este y esto lo podéis aplicar a la lectura lo podéis aplicar a los blogs a las conversaciones que tenéis yo intento hablar con gente que me lleva a la contraria continuamente intento hablar con gente que es de mi cuerda como digo yo intento relacionarme y leer de todo tipo de cosas ¿por qué? porque me da amplitud de miras la formación por desgracia estrechamente ligada a las certificaciones al menos en lo que a frameworks técnicas métodos prácticas ágiles se refiere tenéis igual para llenar N.000 slides de certificaciones es nuestra forma de acceder a una formación sí y conlleva una certificación también ¿creéis que por ser formado en un curso de 16 horas sois Scrum Master? pues yo no lo creo creo que las certificaciones a lo mejor buscan otra cosa la fiebre de los eventos preguntáis a un Scrum Master y un Scrum Master tiene la misma agenda que el Rey o sea es que tengo mi tab el martes otro el jueves mañana doy una charla el sábado voy a Barcelona el domingo me voy a Donosti bueno o sea vale y llegas a los eventos y te encuentras con una parrilla de este calado en el que la única charla que hay de software esto es de un día vale es decir para ser coherentes que el evento duró tres pero el primer día de la parrilla la única charla relacionada con el software que te encuentras es ¿por qué la gente se enfada si no hablamos de software? tócate los huevos ¿por qué la gente se enfada si no hablamos de software? y luego lo más cachondo es que bueno pues la gente los desarrolladores nos cabreamos y decimos tío pero ¿qué es esto macho? o sea Agile y no se habla de software ¿cómo puede ser esto? y alguien contesta joder es que hubo una charla de software y solo fueron tres personas hostia putos desarrolladores tío es que es isla hostia hacen una charla de desarrollo en un evento ágil y solo van tres la culpa es vuestra la comunidad que bueno al fin y al cabo es un sitio que per se tiene que ser bueno ¿vale? ¿por qué? porque compartimos experiencias experiencias prácticas pero ¿qué pasa en una comunidad en la que algo no es tangible? el software se puede se puede ver si funciona o no si tú das una práctica o si expones una práctica vas a ver si eso funciona la gente te va a preguntar ¿lo puedes demostrar o no? pero con algo tan teórico como los marcos esto no funciona así y se pueden difundir mensajes erróneos y muy peligrosos como el de la fácil manipulación que comentábamos antes y como os digo la experiencia pero la experiencia no es fulano me ha dicho que me ha dicho cual he leído que en tal sitio hacen tanto en este mitad vi porque yo puedo coger eso e incorporarlo como experiencia y contarlo como tal pero es mentira ¿vale? no sé las consecuencias que va a tener si eso lo aplico en mi equipo y las excusas ya estamos acabando me encanta esta frase de Oppenheimer el contexto para mí es esta frase me he convertido en muerte en destructor de mundos no es que yo no hago ayer del libro no es que mi contexto me impide hacer Scrum hago este Scrum pero no el de la guía tu contexto te impide hacer Scrum ¿qué clase de agente del cambio eres? ¿qué trabajo estás haciendo? ¿tu contexto? pues tu contexto otra que se oye mucho esto va de personas yo tengo la mala suerte de no trabajar con animales bueno a veces sí pero esto va de personas de personas que trabajan para organizaciones organizaciones que buscan un valor que buscan un impacto en su cuenta de resultados en unos casos en otros no ¿vale? y creo que es importante que no nos olvidemos de eso ¿vale? porque que estemos felices motivados que estemos contentos cohesionados como equipo es muy importante pero que hagamos esto y empecemos a mirarnos a nuestro ombligo y nos olvidemos de la organización es muy malo todo esto desde el cariño con comunicación no violenta y sin ánimo de ofender a nadie ¿vale? para finalizar las consecuencias bueno pues son que ya no queremos Scrum señores ¿por qué? porque odiamos los eventos Scrum porque el Scrum Backlog el esto está mal escrito pero bueno el Product Backlog es el sitio donde van las fitus a morir porque hay un lado oscuro de Scrum ¿por qué haces mal Scrum? pero yo te voy a dar la solución ojo que hay artículos de estos que realmente son buenos son críticos con cómo se está implementando Scrum un poco lo que estoy pretendiendo ya hacer con esta charla y dan pues buenas opciones ¿no? bueno fit que hablan de que quizás el movimiento ágil se ha involucrado demasiado en certificar a gente ¿vale? que el uso del que hacemos de Scrum ¿no? que nos dice aquí Jesús María Villar que un Scrum bien llevado es maravilloso uno mal hecho es una pesadilla y esto es una realidad y Scrum cuesta mucho hacerlo ¿eh? un poco alusión lo que dice de GoodNomad a lo que os comentaba de un curso de 16 horas pues no o sea hay que aprender para ser un Scrum Master de hecho la palabra Master no está ahí de acompañamiento puro y duro ¿vale? Julio César nos dice que hemos dejado que se centraran el foco en las off skills que redujeran allá y la Scrum pues un poco lo que hemos venido a comentaros y en definitiva hemos reducido Scrum a un mojón y para que os hagáis una idea hay creada una Screen Guide o sea una guía del grito en la que alguien ha recogido pues todas las consecuencias son las implementaciones malas que se han hecho de los eventos artefactos y roles de Scrum la dejaré luego en las notas como apoyo y para finalizar me gusta esta frase de Einstein que bueno yo escuché por primera vez en Mr. Robot y es que el mundo es un lugar peligroso no por la gente que hacen mal sino por los que miran y no hacen nada creo que es nuestra labor como Scrum Masters o como miembros del equipo de desarrollo o como desarrolladores como lo queráis llamar fomentar el pensamiento crítico con esta charla espero haberos dado algunas ideas de prácticas o de palabras o de comportamientos que pueden ser cuestionables ¿vale? y creo que el pensamiento crítico es algo de lo que debemos hacer más uso ¿vale? recordar siempre atacar a las ideas no atacar a las personas creo que es importante no salgáis de aquí queméis Scrum Masters hagáis una que la red Scrum Masters ahora ¿vale? pero creo que es importante y bueno con esto termino muchas gracias a todos y a todas por vuestra licencia gracias